¿Sabías que acceder a la educación parvularia de calidad puede marcar la diferencia en el éxito educacional de niños y niñas? Acudir a Prekinder y Kinder permite desarrollar ciertas áreas de la inteligencia y personalidad que sólo se afianzan en esta etapa educativa. Instalar las bases para el éxito educativo en las siguientes etapas escolares. Reducción de posibilidades de repitencia o deserción. Desarrollo óptimo de habilidades sociales son sólo algunos de los beneficios de la educación parvularia. Por ello, la mejor opción para sus niños y niñas son los colegios Reduca. 12 de nuestros establecimientos municipales ofrecen educación parvularia de calidad y gratuita. Contamos con equipos directivos y docentes especializados, espacios y salas de clases exclusivos para Prekinder y Kinder, implementación de recursos tecnológicos para potenciar al desarrollo. Certificación de protocolos contra el COVID-19 por ATS. Extensión horaria gratuita para los y las estudiantes que lo requieran. Duplo psicosocial. Acceso gratuito al centro de apoyo al aprendizaje SUYAI. Alimentación gratuita Junaev. Estas son las direcciones y teléfonos de nuestros establecimientos. Elige los colegios Reduca. Calidad, seguridad y salud. Y prestigio.